Número 2 El que nos va a dejar El que nos va a dejar Ahí ya se quedó Una unidad azul Un coche pequeño Vean la patrulla Vean a qué altura Le llega el agua Miren qué bonito Acatepec Muchas gracias Fernando Vilchis Por Traernos a Venecia Hasta Acatepec Qué bonito detalle De no arreglar Aquí Las comunidades Acatepenses Y que Pues la gente Tenga que padecerlo Y que no arreglar